Hola, ¿qué tal? En este tutorial vamos a aprender a crear estilos en Figma. Los vamos a ir volcando en este archivo que se llama ¿Cómo crear un Design System? Tutorial para principiantes. Porque los vamos a utilizar para rediseñar los bloques de esta landing page. Te cuento brevemente la historia de esta landing. Hace un par de semanas, quizás un poco más, me escribió un lector del blog JuanPol.com y me pidió una opinión sobre el diseño en general. Lo estuve revisando y le propuse crear un post dedicado a cada bloque. Pero no lo hice en JuanPol.com, lo hice en otro blog. En 35 minutos monté un blog nuevo para ir volcando notas diarias. Porque las fui publicando de lunes a viernes. En esos apuntes que voy a difundir o a hacer públicos en breve, le fui contando todo lo que yo veía en cada uno de estos diseños. Se lo fui contando a él y a más de 500 personas que son las que están dentro de una pequeña comunidad que monté hace unos meses en Telegram y en Discord. Entonces, una de las cosas que le dije es que iba a cambiar el diseño, pero a mantener la estructura y prácticamente todos los contenidos. Para que le sirva a él y para que otras personas puedan utilizarlos en sus proyectos. Porque cada uno de estos bloques y el propio sistema de diseño que vamos a montar aquí, los voy a ir publicando en mi perfil de Figma Community, que es Figma.com barra ampersand JuanPol. Y ahora dejo de hablar, cambio de archivo y empezamos a diseñar. Bien, tenemos el canvas en blanco, una página que se llama Styles. Y aquí voy a ir volcando todos los estilos de texto. Primero voy a comenzar con ellos. Aquí tengo una página de Notion con todos los elementos que voy a ir creando en este pequeño sistema de diseño. Activo la herramienta de texto pulsando la tecla T y escribo, por ejemplo, Display 1. Antes voy a cambiar la fuente. Tenemos la fuente Inter ahora mismo, pero voy a usar Roboto, que es la genérica de Figma. Y ahora sí voy a empezar a montar los estilos de texto con los valores que fui apuntando en mi página de Notion. El Display 1 va a tener un tamaño de texto de 80 píxeles y un alto de línea de 88. ¿Por qué? Porque al alto de línea generalmente le añado 8 píxeles más. Entonces, si el texto tiene 80 píxeles de alto, la altura de línea será de 88 píxeles. Al espacio entre letras le daré menos uno. El cuerpo de este display será semi-bold. A partir de este texto voy a empezar a crear todos los otros. Lo voy a duplicar y en mi lista tengo Display 2, que es un poquito más pequeño. Entonces lo selecciono y le pongo 48 píxeles de tamaño de texto. Y ahora tengo que cambiar el alto de línea. Entonces, 48 más 8 son 56 píxeles. Te voy a confesar algo. En páginas como la de estilos o la de componentes, tengo que tener los elementos separados con valores redondos. O que de alguna manera a mí me cuadren. No sigo ningún patrón, pero, por ejemplo, este 94 a mí me choca un poco y le voy a añadir 6 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, para que estén separados por 100 píxeles. Supongo que todos tenemos estas chispas mentales. Con el Display 2 creado vamos a empezar a montar los headings. Duplico el Display 2, lo dejo separado en 100 y le pongo Heading 1. Selecciono y vamos a ver los valores. 32 de tamaño de texto más 8, 40 de alto de línea. Vamos a crear el Heading 2, que es un poquito más pequeño y tiene 24 píxeles de tamaño. El Heading 3 tiene 20 píxeles de tamaño de texto y 28 píxeles de alto de línea. Ahora vamos a montar los bodies, que generalmente los vamos a usar en los párrafos de nuestro diseño. Le voy a poner body, body 1, y el tamaño que va a tener es de 18 píxeles con un alto de línea de 26. Además, en este caso, le voy a poner un cuerpo un poco más ligero. En lugar de semi-volt, lo voy a llevar a regular. Seguimos con el body 2. Vamos a ponerle el nombre correcto. El tamaño de texto va a ser de 16 píxeles y el alto de línea va a ser de 24. Ahora voy a montar las últimas dos muestras de texto. Todavía no dije estilos. Ya vas a ver por qué. Label 1, que va a tener un tamaño de 13 píxeles. Y en este caso, como van a ser etiquetas que generalmente no se van a mostrar en dos filas, le voy a poner un alto de 13 píxeles también. Y el label 2 va a ser un píxel más pequeño. 12 píxeles de tamaño de texto y 12 para el alto de línea. Bien, ya tenemos nuestras muestras de texto y ahora vamos a empezar a crear con ellas los estilos. Selecciono la cadena de texto y en el bloque text pulso el icono estilo. Y aquí hay un segundo icono, que es el de crear estilo. Lo pulso, se abre un pequeño modal en el que puedo poner, por ejemplo, el nombre del estilo, Display 1. Le puedo añadir una descripción y si pulso en Show More Options, en Mostrar más opciones, puedo incluso jugar también con los parámetros. Por el momento no lo voy a utilizar. Pulso el botón Crear estilo. Ahora voy a crear los demás estilos. No lo voy a hacer con el vídeo en alta velocidad porque me consta que te gusta ver cuando lo hago lentamente, uno por uno, porque me puedes seguir. Selecciono Display 2 y creo el estilo Display 2. Heading 1. Heading 2. Y así hasta llegar al final. Heading 3. Body 1. Body 2. Label 1. Y Label 2. Puede que después al Label 2 le cambie el peso, que de regular lo pase a semi-volt. Bien, ya tenemos los primeros estilos. Ahora los voy a seleccionar y voy a crear una sección para ir ordenando este sistema de diseño. Vamos a ponerle Type. También le voy a cambiar el color de fondo. Lo voy a hacer un poco más claro. Hay que pensar que estos archivos no siempre los vamos a usar nosotros. Muchas veces lo van a usar compañeros y compañeras de trabajo, gente de otros equipos. Y si tenemos nuestros estilos bien presentados y bien organizados, pues siempre es mucho mejor. Muy bien, aquí tenemos nuestro primer bloque de estilos que se llama Type. Que, si bien está correcto, creo que le falta algo más. No es un detalle que haya que ponerlo siempre, pero me parece que es necesario. Voy a coger esta sección. La voy a agrandar. Voy a duplicar los elementos que hay en su interior. Los pego más o menos aquí a 200 píxeles. Y voy a añadir un poco más de texto en estas cadenas para que se vea mejor cómo funciona cada uno de los estilos. Voy a utilizar un plugin que se llama Loren Ipsum. Selecciono las primeras dos cadenas y añado en ellas cuatro palabras. A las Heading le voy a añadir ocho palabras. Les voy a quitar el punto final porque en encabezados no suelo usar nunca un punto final. A los bodies les voy a poner 16 palabras. Y a los labels simplemente una. Bueno, quedaron un poquito cortas. Vamos a añadir una nueva. También corta. Aquí ya me parece más interesante. Bien, ya tenemos el nombre de los estilos y una muestra para ver cómo se leen. Voy a corregir un poquito los paddings de la sección para que se lea un poco mejor todo. Y aquí tenemos nuestros estilos de texto.